Como yo soy un hombre soltero Busco novia y no soy exigente No las quiero menores de quince Y tampoco mayores de veinte Que sus padres sean adinerados O del banco ya sea la gerente La que cumpla con los requisitos De sentarse con hoja de vida Que yo mismo voy a entrevistarla Para ver cuál es mi preferida La que llegue a casarse conmigo Saco el gordo de la lotería Se sacó el gordo Una novia que muera de pena Cada vez que su novio trabaje Que la encuentre feliz y contenta Cuando vuelva a la casa bien tarde Que me lleve a pasear en Mercedes Ir el fin de semana a la hacienda Y cuando yo la invite a salir Nunca me deje pagar la cuenta Soltero sin vergüenza Como pienso casarme bien pronto Yo la voy a escoger bien bonita Que jamás se meta con mi sueldo Y que siempre la encuentre mansita Así llegue sin plata y borracho Cuando venga de ver las mositas Que mi suegro autorice en el banco Para yo manejar el dinero Que su sueldo sea yo quien lo cobre Y gastármelo en lo que yo quiero Y si así no le gusta mi hijita Mejor sigo mi vida soltero Soltero y sin vergüenza Descarado Una novia que muera de pena Cada vez que su novio trabaje Que la encuentre feliz y contenta Cuando vuelva a la casa bien tarde Que me lleve a pasear en Mercedes Ir el fin de semana a la hacienda Y cuando yo la invite a salir Nunca me deje pagar la cuenta Que lo pague todo